Y regalando el dolor, el ser sufrido, el mundo mío creyéndote, el amor de tu vida y me acordaba así. Se va a montar un poco a pintar, que la pudo pisar, hoy se va a llenar tu querer, que la noche se va a montar, que la pudo pisar, hoy se va a llenar tu querer, que la pudo pisar, hoy se va a llenar tu querer, que la noche se va a montar, se va a llenar tu querer. Lindo de mi, y no le gustó, no sube en cancha. Ciencias de tu орen, y no sube en cancha. Le gustó, yo pude, y me siento, me siento, me siento, que la pudo pisar, y el amor de tu vida y me acordaba así. Y regalando el dolor, y me desofíen, que no teniendo bien, que ella me moría por mí que me ha pagado así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!